¿Qué es el Foro de Sao Paulo? ¿Cuánta historia hay aquí presente, verdad? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas décadas? ¿Cuánta suma de sacrificios y de heroísmos de nuestro pueblo? He estado siguiendo muy de cerca y muy pendiente de esta edición del Foro de Sao Paulo en La Habana. A través de Telesur en español y en inglés hemos logrado hacer un seguimiento cercano de las deliberaciones, de las opiniones, del enriquecedor debate de ideas, de experiencias, de cada partido político, de cada fuerza política presente, que durante este foro ha logrado revitalizar, sin lugar a dudas, así lo creo, ha logrado revitalizar esta idea maravillosa que fue fundada en la última década, en la década de los noventas del siglo pasado, por ese genio visionario de la humanidad, el comandante Fidel Castro Ruz y nuestro gran compañero Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que ver el tiempo transcurrido cuando, como siempre decía nuestro comandante Hugo Chávez, quiero saludar al compañero Adán Chávez Frías, hermano de nuestro comandante y jefe de la delegación del gran polo patriótico de Venezuela que reúne a todos los partidos políticos y movimientos sociales de la revolución bolivariana, el gran polo patriótico. Siempre decía al comandante Hugo Chávez cuando se apagaron todas las luces en el mundo, cuando cayó la Unión Soviética y se desmembró en 20 pedazos el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando se desmoronó y cayó en manos del capitalismo salvaje más neoliberal el antiguo bloque de países socialistas de la Europa del Este, cuando parecía que se imponía el mundo unipolar y el consenso de Washington llamado así y el fin de la historia en América Latina había una luz y se levantaba una bandera y debemos sentirnos orgullosos los miembros de este foro de diversidad, de debate, de lucha, de trabajo y de poder político que es el foro de Sao Paulo porque precisamente fue en el año 1990 cuando se apagaban las luces en el mundo que desde América Latina, desde Cuba, desde Brasil y desde América Latina y el Caribe se levantó la necesidad de construir un espacio de unión, de lucha y como decía ahora Evo un espacio que si tiene alguna fortaleza es su diversidad aquí no hay posiciones hegemonicistas ni las ha habido ha habido grandes liderazgos y así será la historia de este movimiento y de esta fuerza hermosa que es el foro de Sao Paulo en su diversidad ha logrado recoger y beber de la cuna fundacional de la revolución latinoamericana, caribeña del siglo XX que es Cuba y logró tomar de Fidel su líder toda su fuerza regeneradora, renovadora a propósito de este foro de Sao Paulo hemos podido revisar los conceptos de Fidel año 93 en medio del periodo especial el foro de Sao Paulo sesiona en La Habana y Fidel le habla a los líderes de la izquierda de la izquierda sobreviviente de aquella época de los movimientos progresistas populares, revolucionarios sobrevivientes de aquella época caída Nicaragua firmado los acuerdos de paz en Centroamérica y Fidel los llama con una visión premonitoria los llama a prepararse para la unión de América Latina y del Caribe los llama a gestar una visión unitaria de nuestro continente como un bloque de fuerzas los llama a luchar a no entregarse en medio de las dificultades más grandes cuando uno revisa la historia de nuestro pueblo pero si solo nos tocara revisar compañeros hermanos y hermanas si solo nos tocara revisar la historia de estos 25 años de estos 28 años de existencia del foro de Sao Paulo nosotros veríamos la grandeza como lo expresaba el camarada presidente jefe indio del sur Evo Morales veríamos la grandeza de lo que ha sido el esfuerzo de las fuerzas revolucionarias de América Latina y el Caribe para revertir una de las situaciones más difíciles de dominio y hegemonía absoluta del imperialismo norteamericano sobre nuestra región a través del modelo neoliberal y como pasamos de una década de 90 de hegemonía y de dominio a una primera década del siglo 21 latinoamericano caribeño de despertar de resurrección de los pueblos yo no creo en eso que llaman fin de ciclo no creo en eso lo que creo es en la lucha nosotros de Venezuela creemos en el combate permanente no es tiempo de lamentarse de las heridas no es tiempo de vanagloriarse de las consecuencias naturales de los combates avances retrocesos así son los combates aquí todos los compañeros de Siria que bien lo pueden decir han tenido que enfrentar una guerra intervencionista terrorista y ahí están de pie el pueblo de Siria y la república árabe Siria honor y gloria al pueblo árabe sirio américa latina y el caribe ha sacado de lo más hermoso de su estirpe la fuerza para encontrarse y reencontrarse en un permanente proceso de renovación y resurrección política ideológica yo estaba conversando con el compañero Morales antes de venir tuvimos una bilateral entre Evo y yo de como una hora y media verdad Evo conversando y pasando revista de todo de todo de todos los temas del foro de Sao Paulo de la importancia de estas instancias de como estas instancias fueron las instancias donde se sembró lo que después dio como surgimiento a Petrocaribe al ALBA a UNASUR y a CELAC sin algún lugar se preparó el terreno para el surgimiento de la nueva integración de la nueva etapa de la vida de América Latina hermosa y brillante que hemos vivido fue aquí en el foro de Sao Paulo aquí nacieron las ideas que después se fructificaron en el surgimiento de Petrocaribe el ALBA UNASUR CELAC así que hay que ver de donde venimos y nuestras fuerzas políticas nuestros liderazgos nuestros grandes líderes Fidel Chávez Kirchner Evo Correa nuestros grandes líderes en América Latina y el Caribe Cristina Néstor Kirchner Lula nuestros grandes líderes vienen de la lucha por la esperanza vienen de la lucha contra las dificultades los obstáculos vienen de la nada así que no le abramos camino a ninguna tesis peregrina que pretenda desmoralizar la lucha de nuestros pueblos en este año 2018 que por dura que sea hoy estamos en mejores condiciones que nunca antes para avanzar en la liberación en la unión y en la independencia de este continente sin lugar a duda que no le habrá e que no le habrá chances de aprovechar la lucha con células y lo el los estaban derrière